Cat to you un poco de tecnología de repente anime y pues tendremos muchos temas de los cuales podremos hablar tú puedes dejar en la cajita de comentarios qué temas quieres ver y pues trataremos de ver los temas que te interesen y pues nada los invito a suscribirse al canal entren a mis redes sociales los encontrarán en la cajita de descripción instagram, facebook y youtube para que vean los próximos videos nos vemos un saludo